Hola, ¿cómo están? Tuve toda la intención de hacerles un video en vivo, ahora en Disney Springs. Eso era lo que teníamos planeado. Pero bueno, encima de que soy brutísimo con la tecnología y casi que no soy capaz de montar el video, hay tanta gente en Disney Springs el día de hoy que la conexión de internet está malísima. Obviamente yo estoy con una SIM card, pero aún así la señal estaba muy mala. Entonces no pude hacer el video en vivo, pero no quiero dejar de mostrarles y de hacerles un recorrido por Disney Springs para conversar un poco sobre el tema de las mascarillas, que ya no las podemos quitar en lugares públicos. Pero quería mostrarles cómo es el tema de vivir Disney, y en este caso en particular Disney Springs, sin el uso de mascarilla. Cómo son las nuevas reglas que se implementaron esta semana. Y qué es lo que ustedes pueden llegar a esperar si vienen a Disney en los próximos, yo diría que meses, para que tengan obviamente las precauciones debidas de bioseguridad en esta nueva realidad que tiene el parque y el resort desde esta semana. Así que qué les parece si caminamos un rato y les cuento un poco de qué va esta noticia de Disney Springs. De Disney, no de Disney Springs. Este video es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel. Deje que los expertos de Dreams le ayuden a planificar sin costo extra sus próximas vacaciones a Disney World, Disneyland, Disney Cruise Line, Universal Orlando, Resort y otros destinos Disney en el mundo. Visítenos en www.dreamsonlimitedtravel.com barra inclinada espanol para una cotización sin compromiso. Bueno, voy a empezar a caminar. Estaba entiando mucho, además de todo el caos que hay por la cantidad de gente. Entonces, si escuchan mucho ruido de viento, les pido mil disculpas. Pero bueno, lo que quería hablarles en esta ocasión es que esta semana el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, a ver, yo organizo un poquito esto, anunció, o sea, lanzó un comunicado con sus recomendaciones de políticas de bioseguridad, de medidas de bioseguridad, en la que ya hace la recomendación de que no es necesario el uso obligatorio de mascarilla en lugares comunes y abiertos. Obviamente, cuando la CDC anunció esta información, todos quedamos con la expectativa de ver cuáles son las medidas que Disney iba a tomar al respecto sobre el uso de mascarillas y, curiosamente, fue Universal el que se adelantó y anunció a finales de la semana pasada, esto lo estoy filmando el 16 de mayo, anunció que iba a eliminar el uso obligatorio de mascarillas en lugares comunes y abiertos. Disney, un día después, anunció exactamente lo mismo y modificó sus políticas de bioseguridad y ahora solamente es necesario, yo voy a tratar de meterme por los lados que estén menos llenos porque la verdad que hay demasiada gente y con el tema de que ya no se tiene que usar mascarillas estoy un poquito asustado, así que no me voy a quedar mucho acá en Disney Springs. Pero bueno, les decía que Disney anunció que ahora solamente, voy a ir por acá mejor, que solamente se tiene que hacer uso obligatorio de mascarilla en lugares cerrados, esto es, por ejemplo, en las filas de las atracciones, dentro de las atracciones, dentro de los restaurantes, dentro de los baños y dentro del transporte, digamos, público de Disney. En todos los otros lugares, la mascarilla es recomendada, pero no obligatoria. Como podemos ver, acá hay mucha gente que no está haciendo uso de la mascarilla porque, como les digo, ya no es obligatorio. Esto sumado al tema de que, al parecer, también esta semana se amplió la capacidad y esto lo sabemos porque no había para la semana próxima del 16 disponibilidad de Park Pass para la mayoría de los parques y de un momento a otro se abrió disponibilidad, lo cual quiere decir que muy seguramente fue porque se ampliaron la capacidad del parque, que teníamos entendido que estaba a 35, pero no es nada oficial porque Disney no lo comunica de manera oficial. En este caso, Disney Springs, obviamente estoy un domingo, yo no creo que Disney Springs esté en este momento a 35% de capacidad porque si estuviese a 35, 100% de capacidad estaríamos sin la posibilidad de respirar, porque hay demasiada gente. Entonces yo diría que estamos lejos del 35%, hay mucha, mucha gente en este momento en Disney Springs. Bueno, yo les quiero dar mi opinión sobre este tema de las mascarillas y por eso quería hacerles este video, no solo para que vean cómo están las cosas en un lugar como Disney Springs, ahora sin el uso obligatorio de las mascarillas, sino porque me parece que es un tema controvertido que hay que, pues, mencionar, ¿no? Yo personalmente, y esto es una opinión muy personal, yo creo que voy a dar la vuelta porque acá hay música en vivo y de pronto se va a escuchar mucho. Este, y además que estoy como en contravía a toda la gente, entonces voy a devolver. ¿Cómo también puede ser? Les decía que yo personalmente pienso que los Estados Unidos está haciendo un trabajo monumental en el proceso de inmunización de la población, que comenzó de manera muy fuerte, sobre todo este año, y mucho más acelerada, y me parece que lo lógico es que, digamos, que los frutos de ese proceso de inmunización y todo el dinero y el trabajo que se está invirtiendo se vea reflejado en medidas que las personas puedan experimentar. Como que no le encuentro mucho sentido a que la gente se esté vacunando masivamente, que el gobierno esté invirtiendo en ese proceso de vacunación, que la gente se haya quedado en su casa, se haya... haya usado la mascarilla durante tantos meses y no vea los frutos y no vea los resultados de ese trabajo. Entonces, me parece que esto es un, digamos, parte de un proceso natural, es algo que se veía venir y que me parece normal que así sea, porque el trabajo se hizo y se está haciendo todavía. Y no sería justo, digamos, que se hiciese ese trabajo y no se consiguiera nada con él. Ahora, que nosotros vivamos en países latinoamericanos donde el proceso vaya en un estado, en un estadio distinto, pues eso va a afectar la decisión de cada uno de si quiere venir o no a un país en el que ese proceso de inmunización lleva más adelante. Y eso es una decisión que todos tenemos que tomar y tenemos que ser responsables a la hora de... de decidir si queremos o no venir a un lugar como estos, donde vamos a encontrar, como pueden ver, muchísimas personas y muchas de ellas sin hacer distanciamiento social y sin el uso de la mascarilla. A nadie nos están obligando a venir a Disney y es una decisión que no solamente es libre y personal, sino que también o sea, está motivada por el... por nuestro deseo de vacacionar, ¿no? No es una obligación venir a Disney. Entonces, creo que la situación está en un lugar distinto a partir de esta semana y es una decisión que tenemos que tomar todos de la manera más responsable que nos parezca. Sobre todo, como les digo, las personas que venimos de lugares donde el proceso de inmunización va en otro momento. Yo, como les mostraba en el video, estoy usando la mascarilla y la voy a seguir usando porque mi proceso de inmunización no está completo todavía. Pero bueno, creo que por eso les quería hacer este video, como para que ustedes vean cómo está la situación y entiendan y puedan tomar una decisión un poquito más, de pronto no informada, pero sí un poquito desde la experiencia que tenemos nosotros los que hemos tenido la oportunidad de venir a Disney en estos días. Yo ayer estuve en Blizzard Beach y tuve la oportunidad de hablar con una cast member que estaba trabajando a la salida de un baño. Y en Disney Springs pasó una cosa... perdón, en Blizzard Beach pasó una cosa particular y es que como Disney requiere el uso de mascarillas en los baños pues las personas tienen que tener la mascarilla a la mano para podérsela poner para ingresar a esos lugares. Pero en Blizzard Beach, como es un parque de agua, la gente de pronto no tiene la mascarilla a la mano porque se están bañando y obviamente en la piscina no se necesita usar mascarilla y porque no tienen su mochila con sus cosas a la mano. Entonces los cast members estaban ahí a las afueras del baño entregándole a las personas mascarillas desechables. Perdón, está haciendo mucho calor y estoy caminando y estoy asustado por la cantidad de gente así que voy a tratar de irme de acá. Y bueno, yo tuve la oportunidad como de ponerme a hablar con la cast member y ella me decía, no, es que la verdad que para nosotros es como un proceso muy... muy hasta desgastante de pedagogía que tenemos que hacer con las personas porque pues la gente no sabe que de un momento a otro ya tienen que usar la mascarilla para entrar a los baños nada más y se la pueden quitar afuera, entonces la gente cree que puede entrar sin mascarilla y nuestro trabajo es tratar de que las políticas se cumplan y de ofrecerle a las personas que no tienen la mascarilla consigo una alternativa para que puedan entrar a un lugar como el baño pero bueno, me imagino que debe ser muy complejo para ellos porque no va a faltar una persona que diga como ay, pero si ya puedo usar mascarilla, puedo estar sin mascarilla afuera porque la tengo que usar en el baño o se rehúsan a usar la mascarilla o no la usan directamente y bueno, eso va a afectar obviamente el trabajo que hacen estas personas que como les decía, ella me comentaba que es muy confuso porque va cambiando la información tan rápidamente que bueno, terminan siendo como educadores del visitante mi recomendación personal es que sean muy responsables con su salud si ustedes ya están vacunados pues pueden vivir Disney como lo están viviendo todas estas personas que vemos acá que siguen las recomendaciones de los organismos oficiales pero si ustedes no están vacunados pues traten de evitar estos lugares muy concurridos y de ponerse siempre su mascarilla y ojalá una mascarilla de buena calidad y tratar de mantener las recomendaciones de cuidado como lavarse las manos yo no soy especialista en el tema así que siempre prefiero invitar a la gente a que se informe de fuentes que si sean especialistas pero bueno, quería hacer este video para mostrarles como está la situación ahora que se puede andar sin mascarilla por lugares comunes en Disney bueno, eso era lo que les quería conversar y lo que les quería mostrar en cdisney.com tenemos la información sobre estas nuevas medidas que Disney empezó a implementar desde la semana pasada desde ayer en realidad cuando estoy filmando esto desde el sábado 15 así que vayan a cdisney.com y también revisen la sección de Know Before You Go o Sepa Antes de Saber que ha montado Disney World que es la página oficial donde van a encontrar toda la información de estas medidas de bioseguridad tengan mucha paciencia si van a venir en los próximos meses y consulten a los castmembros cuando tengan alguna duda que ellos están para ayudar y obviamente si cuentan con la asesoría de un agente de viajes pues pregúntenle a esa persona sus recomendaciones sus consejos para que la decisión que ustedes tomen sea la más inteligente no solamente para sus vacaciones sino para su salud y la salud de las personas que están en sus casas en sus países muchas gracias por acompañarme en este recorrido yo soy Fedy Argar no olviden suscribirse al canal dejarle un me gusta y activar la campanita y acompañarme en una próxima oportunidad chao chao hasta pronto y activar la campanita